Si los rumberos me llaman, les digo que sí Si los rumberos me llaman, les digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, y el quinto llamando Escucha la tumba, el quinto sonando Y un coro que va cantando Esa rumba buena, que dice así Esa rumba buena, que dice así Vaya como dice esa rumba Si los rumberos me llaman, les digo que sí Si los rumberos me llaman, les digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, y el quinto llamando Escucha la tumba, y el quinto sonando Y un coro que va cantando Esa rumba buena, que dice así Esa rumba buena, que dice así Ven, ven, y baila mi rumba 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 Cuando la tumba es macumba No hay quien se pare en la rumba, caballero Ven, ven, y baila mi rumba Ahora sí que estoy en algo Estoy como yo quería Ven, ven, y baila mi rumba Cantando esta melodía Con el ritmo del tambor Ven, ven, y baila mi rumba El quinto me está llamando Mi negra me está esperando Sabrosona Ven, ven, y baila mi rumba Oye, y ahí llegó el látigo Cuidado que tiene el machete Te equivocaste Lo que trae es un hacha de doble filo Gaby Sile No hay quien se pare en la rumba No hay quien se pare en la rumba Ven, ven, y baila mi 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 rumba 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 Ven, ven y baila mi rumba Goza ahora el bicho en la tumbadora Ven, ven y baila mi rumba Los cueros me llaman, los cueros me llaman Ven, ven y baila mi rumba Si tú quieres huarachar, ven conmigo pa' el solar Ven, ven y baila mi rumba Los cueros me llaman, los cueros de mi guagua Ven, ven y baila mi rumba Ven, ven y baila mi rumba Ven, ven y baila mi rumba